Mi alma no puedo seguir Tú, dueña de mi corazón Tú, que atrapas de mi atención Yo no sé cómo vivir sin soñarte Solo sé que no puedo enamorarme ¿Por qué me quemas como el fuego? Me miras y me muero Me tienes como un loco desafiando Mis deseos hacia ti ¿Por qué me quemas como el fuego? Me miras y me muero Me chichas con tus ojos misteriosos Sabes que muero por ti ¿Por qué me quemas como el fuego? Me miras y me muero Me tienes como un loco desafiando Mis deseos hacia ti ¿Por qué me quemas como el fuego? Me miras y me muero Me chichas con tus ojos misteriosos Sabes que muero por ti Por ti Por ti Por ti Y por ti Por ti ¿Por qué me quemas como el fuego? ¿De dónde era? ¿Por qué me quemas como el fuego? Vamos que no siguen Vamos, no se me quede con la palma Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Ey! Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde Tantos odios para curar, tanto amor desgastable Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviarme Ay, vos sos mi obsesión, quisiera atraparte Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para un nuevo amor No hay forma, no hay forma Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde Tantos odios para curar, tanto amor desgastable Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviarme Ay, vos sos mi obsesión, quisiera atraparte Con sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para un nuevo amor Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para un nuevo amor Exclusivo el cuartetero en vivo Bueno, bueno Vamos que tú sigues, no se quede, no se quede No se quede, no se quede, no se quede Vamos, vamos, vamos Para el gato, para el flaco que le gusta este tema Para la licenciada Lo que se viene Yo podré alcanzar y darlo todo por ti Porque eres para mí Lo que nunca presentí Y podré Construir caminos llenos de paz Porque eres mi soñar, mi sonrisa y mi cantar Construiré No encontré, no encontré, no encontré el mundo entero al fin Ilusiones, castillos en el aire por ti Y la soledad Soledad No existe más No existe más Porque llenas de mi vida De ternura y alegría De ternura y alegría Y la soledad Soledad No siento en mí No siento en mí Porque siempre tus recuerdos Están conmigo aquí Eres mis noches Eres mis noches Eres mis días Eres tú la locura mía Eres mi aliento Eres mi abrigo Porque a partir de ti Sé que he vivido Exclusivo al cuarteto en fin 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 Ahí te va ¡Oye! La bura larga presente Jesús María Para la gente de Jopre Para el reloj de la alegría Presente Sandy ¡Oye! Vamos que nos siguen No se queden, no se queden, no se queden, no se queden ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! Báilelo ¡Ey! Báilelo ¡Ey! ¡Ey! Mami, no te pongas peligrosa Que se suple, pero se goza Y es dura que me quite las esposas Córtate bien y no seas tan celosa Lleva bastante tiempo viéndome loco Diciéndome que por lo mal Diciendo que ando lo loco Y eso es mentira tuya Deja ya la bulla Y lo que pareces Es una patrulla Mami, no te pongas peligrosa Que se suple, pero se goza Y es hora que me quite las esposas Pórtate bien y no seas tan celosa Lleva bastante tiempo volviéndome loco Diciendo que por lo mal Diciendo que ando lo loco Diciendo que ando lo loco Y eso es mentira tuya Deja ya la bulla Y lo que pareces Es una patrulla Mami, no te pongas peligrosa Mami, no te pongas peligrosa Que se suple, pero se goza Ya es hora que me quite las esposas Pórtate bien y no seas tan celosa Exclusivo El Cuartecero es Vivo El Cuartecero es Vivo El Cuartecero es Vivo Continuamos chicos Seguimos bailando Seguimos disfrutando Y compartiendo junto a todos ustedes ¡Siguen locos! ¡Suena! Así a ver Cada vez que veo tu fotografía Descubro algo nuevo Que a veces no vía Y me hace sentir Lo que nunca viví Siempre te he mirado indiferente Eres tan solo una amiga Y de repente lo eres todo Todo para mi Mi principio y mi fin Mi norte, mi guía, mi perdición Mi acierto, mi suerte, mi equivocación Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Te lo pido por favor Eres mi espíritu, es reencarnación La verdad de la vida ¡Ay! Lo eres todo Cada vez que veo tu fotografía Descubro algo nuevo Descubro algo nuevo Que a veces no veía Y me hace sentir Lo que nunca viví Mi alma, mi cuerpo, mi eterna pasión El sol y la luna y su estrella de amor Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi espíritu, es reencarnación Eres mi espíritu, es reencarnación La verdad de la vida ¡Ay! Lo eres todo Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Te lo pido por favor ¡Uh! Mi alma, mi cuerpo, mi eterna pasión El sol y la luna y su estrella de amor Eres mi fe y mi desesperación Eres mi espíritu de reencarnación La verdad de la vida, ay, lo eres todo Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Te lo pido por favor Y empezó la terma Exclusivo el cuartetero y vivo Siempre una que vela por acá Bueno, bueno Sigue bailando Son los clones tuyos Era un amor sincero Un amor completo No habría algún motivo que lo intentara dañar Lleno de tanta vida Tantas ilusiones Disfrutábamos de la felicidad Éramos uno solo Una sola pieza El uno para el otro Siempre para amar Vivíamos día a día Una fantasía Hasta que tuve que enfrentarme Con la realidad Y así Sin esperarlo La sorprendió el destino Me jugó una trampa tan cruel Y acabó conmigo Desde que ya no está No soy el mismo Pues cada parte de mí Se fue con ella Su alpecho alas Y fue a parar al cielo Y tras su alma Voló mi amor entero Desde que ya no está No soy el mismo Ya no hay motivo Para seguir viviendo Solo me queda esperar Consumirme de tanto Llorar y así encontrarnos Y amarnos De nuevo Desde que ya no está Desde que ya no está Desde que ya no está Conmigo mujer Desde que ya no está Desde que ya no está Maldita mujer Exclusivo el Cuarto cero en vivo Cuarto cero en vivo Cuarto cero en vivo Cuarto cero en vivo Y bendiciones ¡Eh! ¡Eh! Maldita Hay gente que cruce a una camira Para no ser más no aguante Vamos cuando sigue, 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 sigue ¡Oh! La negra Vamos el Gaby ¡Eh! El chino ahí El sanatorio para el pichón El chino El sanario ¡Eh! ¡Sí! Hoy en un libro guardado Entre tus cosas he encontrado tu pasado Y ahora que leo estas líneas que has dejado Me doy cuenta que lo nuestro terminó Y yo Que viví sin saber Jugá quererte mientras se perdía el tiempo Pues tu cariño no fue mío, no era cierto Y te juro por esta Que tú has de pagar Con solo decir Que no me amabas Aunque doliere no pudiera soportarlo Me arrancaría tu sabor de sus labios Pagaría mi dolor en soledad Y echa en su papel Destrózalo y tira los pedazos al viento Amor fingido sobre tú Amor lo siendo Cada cual por su camino A Y a Y a ¡Eh! Vente, hoy a rango de mi vida Vente, 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 vente ya Vente, hoy a rango de mi vida Tú vas a ver, yo voy a ganar Vente, hoy a rango de mi vida Todo el tiempo que perdí Vente, hoy a rango de mi vida Todo el cariño que yo te di Vente, hoy a rango de mi vida Vente, vente, vente ya Vente, hoy a rango de mi vida Todo el tiempo que perdí Vente, hoy a rango de mi vida Que ya no te guiro más Vente, hoy a rango de mi vida Vente, 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 vente Ya, ya ¡Eh! Exclusivo el Quartetero en Viva Una T Covid-19 Vamos que tú sigue, 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 sigue Vamos, 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 vamos Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor quisiera Que me ampara la enfermería Que yo tené segura en cama Y me llenaron suelos de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Me rapearon hacia el alma Con rayos, sigue, cirugía Es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía Ay, negra, mira, búscate un galene Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Cuando me suelo conmigo Es un amor que contamina Cuando me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Cuando me suelo conmigo Es un amor que contamina Cuando me sube la bilirubina Pues sígueme bailando Oye, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Cuando me suelo conmigo Es un amor que contamina Oye, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Cuando me suelo conmigo Es un amor que contamina Cuando me sube la bilirubina Ay, negra, mira, búscame un candene Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te mire y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contaminar Oye, me sube la bilirrubina Cuando te mire y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contaminar Verso me, por el maestro Tunda ¡Vámonos! ¡Vámonos! Señora ¡Hey! Muchas gracias gente Seguimos bailando Seguimos entrando en calor En esta noche que recién comienza ¡Sigue el loco! Suavecito Ahora solteras ¡Qué corbatín papá! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Ahora me quieres echar al olvido Y tan tranquila Sé que vas a estar Que todo ha terminado Ahora me quieres Quitar el cariño Eres consciente De que todo te di Y me pagas así Cuando te estoy amando Ay, mírame bien Que si de pronto he llorado Ya es por ti Que si de pronto he perdido la razón En tu amor fueron los tragos Óyeme bien Que si de pronto el amor Se oye en mi voz Se le lamento que de mi corazón Sin quererse escapar Lo que llevo en mi vida Es el dolor Lo que llevo en el alma Es el dolor Lo que llevo en mi vida Es el dolor Lo que llevo en el alma Ahí te va Con el chico de la bufanda Mostaza Ay, sos joven ¿Cómo va a tener? Tanto frío tener Televisión Para Jonathan Para Jonathan ¡Hey! Ay, mírame bien Que si de pronto el amor Se oye en mi voz Se le lamento que de mi corazón Sin quererse escapar Óyeme bien Que si de pronto el amor Se oye en mi voz Se le lamento que de mi corazón Sin quererse escapar Sí Lo que llevo en mi vida Es el dolor Lo que llevo en el alma Es el dolor Lo que llevo en mi vida Es el dolor Exclusivo el cuartecero Es vivo El cuartecero Es vivo El cuartecero Es vivo El cuartecero Es vivo Ay, no, 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 no Para Pelu Para Salo Esa mano de siempre La negra en Villadela Presente ¡Hey! Levante, 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 levante ¡Tío, tío! ¡Bueno! ¡Eh! Báilelo, báilelo No existe una frase No hay una metáfora de amor Que a ti te iguales Sos como el sol que refleja en el mar Y con él brillan las sales Y del amor que brota en tu piel Y del amor que brota en tu piel Que escribe tu sangre Si tú le dices a esa estrella Que hoy tu vida no es tan bella Coméntale que una nube lleva tus venas Y que el amor que es pasajero en una vida no me llena Levante, 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 levante Porque vive Vive diciendo que ella es tu locura Porque vive Vive diciendo que ella es tu locura Ella es dueña del deseo Ella es mi vida Y vive Y vive La chica del gordoncito Báilelo, báilelo ¿Y ves? Usted también, usted también El franquito que mal que soporta Porque vive Vive diciendo que ella es tu locura Porque vive Vive diciendo que ella es tu locura Ella es dueña del deseo Ella es mi vida Y vive Exclusivo el cuartecero Y vive Bueno ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Acá! Me matan los celos Porque no estás admirado Me matan los celos Y estoy desesperado Me matan los celos Ella me tiende abandonado Ella me tiende abandonado No tomo, no como No salgo, no duermo No tomo, no como No salgo, no hay por qué Me matan los celos por ti Me matan los celos Me matan los celos Porque todavía te quiero Me matan los celos por ti Me matan los celos Me matan los celos Porque todavía te quiero Ay, te quiero Buenas tardes señora Aquí de la posada Los hermanos de siempre Los hermanos de Balfondo de Balbina Como siempre La Bate de Balbo Salud sin mí Me matan los celos Porque no estás admirado Me matan los celos Y estoy desesperado Me matan los celos Ella me tiende abandonado Ella me tiende abandonado Ay, no tomo, no como No salgo, no duermo No tomo, no como No salgo ¿Por qué? Me matan los celos Por ti Me matan los celos Me matan los celos Porque todavía te quiero Me matan los celos Por ti Me matan los celos Me matan los celos Porque todavía te quiero Exclusivo El Cuartetero Exclusivo El Cuartetero El Cuartetero El Cuartetero El Cuartetero Para el cuartetero Para el cuartetero Vamos que tú sigue No se quede, no se quede, no se quede No se quede, no se quede Vamos, Albu Bueno Miser hermano de evolución Recete Ey, ay, ay El que no bailes es un aburrido El que no bailes es un aburrido Nunca volrás de medir Maestro El que no bailes es un aburrido El que no bailes es un aburrido Nunca volrás de medir ¿Todo bien? Ey José Todo bien Dale cari Es la cari esa Ey Bueno, bueno Ey Baila, baila, baila La cumbia mera Vamos a mover toda la escadera Baila, baila, baila La cumbia mera Vamos a mover toda la escadera Ey Apliquemos ahora Ey Sigue bailando Ey La vencita De la oreja De la oreja Ey Sigue bailando Hay que sacar a las mujeres Que la rumba ya llegó Ay, no me digas que no Que con otro ya salió Vamos todos a la pista Ay, no me digas que no Esta noche bailaremos Para que le cambie yo Con un pasito para adelante Y un pasito para atrás Moviendo la cinturidad Comenzamos a bailar Con un pasito para adelante Y un pasito para atrás Moviendo la cinturidad Comenzamos a bailar Baila, baila, baila La cumbia mera Vamos a mover toda la escadera Baila, baila, baila La cumbia mera Vamos a mover toda la escadera Baila, baila, baila La cumbia mera Vamos a mover toda la escadera Vamos a mover toda la escadera ¡Eso! ¡Vamos, Marín! ¡Vamos, Marín! ¡Vamos, Marín! Hay que sacar a las mujeres Que la rumba ya llegó Ay, no me digas que no Que con otro ya salió Vamos todos a la pista Ay, no me digas que no Que esta noche bailaremos Para que le cante yo Con un pasito para adelante Y un pasito para atrás Moviendo la cinturidad Comenzamos a bailar Con un pasito para adelante Y un pasito para atrás Moviendo la cinturidad Comenzamos a bailar Baila, baila, baila La cumbia mera Vamos a mover toda la escadera Baila, baila, baila La cumbia mera Vamos a mover toda la escadera Vamos a ver toda la escadera Vamos a mover toda la escadera Baila, baila, baila Vamos a mover toda la escadera Vamos con tres Baila, baila, baila la cumbia en vela, vamos a ver todas Baila, baila, baila la cumbia en vela, vamos a ver todas Baila, 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 baila Exclusivo el cuartetero el vivo Sigale bailando Baila, baila Continuamos gente Oh, falta poquito eh Seguimos Noches de balcón y luna llena Y unos labios que me esperan Desnudándose otra vez Noches de pasión desenfrenadas De caricias hasta el alba Y tu piel está en mi piel Amantes obligados a ocultar su amor Rindiéndose a un destino que no es dar amor Un sueño, un clandestino Una ilusión, una esperanza Calma en la tormenta Juego que nos quema Arriesgando todo por un amor de madrugada Almas que se entregan perdiendo la razón Noches de un amor sin luz del sol Calma en la tormenta Juego que nos quema Levante, levante, levante Vuelve mi ángeles No me castigue Ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti? Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy poco Porque estoy seguro que aunque pruebes por el tundo Perdón tú vendrás Porque no sabes ser feliz Sin ti, sin mí Sin ti, sin mí Vuelve mi ángeles No me lastime No me lastime Como debo ser Para romper este silencio cruel De no saber más de ti Sin ti, sin ti De no saber más de ti Vuelve mi ángeles No me lastime No me lastime No me lastime No me lastime Ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti Vuelveme a querer No me destruya Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Exclusivo el cuartecero es vivo Pero sin ti, amor, sin ti Amor, sin ti Eres, eres dueña y señora Bueno, eso no, bien Bueno, bueno Con despertarte Tení la esperanza Te brindé tantos sueños Más de lo que tus ojos pudieron mirar Pero es tan difícil Cuando no cuesta nada Y es más difícil Cuando alguien no quiere mirar Por eso cuesta tanto hoy vivir En esta puta vida Para que nadie reconozca Lo que da Te crees dueña y señora Te crees dueña y señora Te crees dueña y señora Dueña y señora Exclusivo el cuartecero es vivo Exclusivo el cuartecero es vivo Solo por tu amor, yo me lo diré A mí tú lo sabes, cosita linda, cuánto te quiero Si solo por ti, yo todo dejé Por seguirte a búsqueda me has pagado con tu querer, querer, querer Porque bien lo sabes, amorcito, que yo lo miré Sin llevarte a vos a mi casa por ir a vivir Por ir a vivir juntitos los dos En una casita junto a mi amor, por ella me muero Si solo por ti, yo todo dejé Por seguirte a búsqueda me has pagado con tu querer, querer, querer ¡Hey! Sígale bailando Bonita ¡Hey! ¡Gose, goce, goce! Solo por tu amor, yo me moriré A mí tú lo sabes, cosita linda, cuánto te quiero Si solo por ti, yo todo dejé Por seguirte a búsqueda me has pagado con tu querer, querer, querer ¡Hey! Sígale bailando ¡Hey! Porque bien lo sabes, amorcito, que yo lo miré Sin llevarte a vos a mi casa por ir a vivir Por ir a vivir juntitos los dos En una casita junto a mi amor, por ella me muero Si solo por ti, yo todo dejé Por seguirte a búsqueda me has pagado con tu querer, querer, querer ¡Hey! Sígale bailando ¡Hoy, chico! ¡Hey! ¡Hey! Mira, de desgracia, chamada de la iglesia, la violeta ¡Hey! 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 ¡Bueno! Solo por tu amor, yo me moriré A mí tú lo sabes, cosita linda, cuando te quiero Si solo por ti, yo todo dejé Por seguirte a búsqueda me has pagado con tu querer, querer, querer ¡Hey! ¡Buena! ¡Mira! ¡Hey! ¡Ven! ¡Se va! ¡Vale, coquitos! ¡Ven, violeta! ¡Ah! ¡Ahí, no más! ¡Seguimos bailando, chicos! ¡Disfrutando la noche del loco!